Andalgala Diario Y San Lorenzo Ahora saliendo San Antonio Saliendo Ahora el número 5 Ariel Dizarra, que pierde la pelota Atento, va, está el primero, está el primero No, sobre la línea Sobre la línea San Gó, Matías Contreras Pero sigue el peligro Atento, que viene Defensores, mete en el centro La pelota le queda Ahora para que venga El centro, el Pollo Reynoso Con los gustos sale Y ahora, Maturano Abre un proceptor izquierdo Para el número 11 Maximiliano Vergara, que pierde la pelota Recupera Mendoza Abre para El jugador Arancidia, se proyecta Ahí está entonces, viene el centro Va Romero, tocó ahí Remate, se va totalmente Desviado El remate era de Ocampo Se viene el 2, mete el pelotazo Buscando, aquí era Martín Romero Va el Pollo Reynoso Le quedó ahí, para el remate De Arancidia Y también, en el transcurso De este primer tiempo Va ganando El primer año El Tocchi Es un perfecto Es de alarg Algunos que ya no están también Bueno, vamos a ver cómo Cómo Continúa en el torneo, ¿no? El equipo de San Antonio Y aquí en más En esta torneo apertura del fútbol Bueno, se vienen atentos Defensores Ahora va, tiró el taco Ahí, Molina Bueno, si lo metía esa El jugador Romero Lo trabaron justo y quedó muy sentido El jugador Romero Atentos Va por el sector derecho Número 11 Veremos Mete el centro Lo trabaron justo Y quedó muy sentido El jugador Romero Atentos Va por el sector derecho Ahora Ahora Remate De Grando Oyola Será desviado Y otra vez Otra vez Otra vez Ramos de cabeza La vuelve a meter La gente defensor Pero sale ahora Javier Díaz Mete el pelotazo Linda revolución Para que vaya Ahí el jugador Vergara Mete el centro Veremos Si llega por el otro costado Ahí viene el centro Atrás No aparecía nadie Y sale tranquilito Ahora jugando Ahora Defensores Va Romero Mete el centro Vergara Lo dejó corto Atento Va Diego Molina Remate El remate Diego Molina Es la segunda Se viene saliendo ahora Defensores Desde el fondo Con Lucas Molina Gira Sale bien Tranquilamente Número 2 Tocando Ahí para Lucas Molina Se encaró Lucas Molina Cruza la mitad de la cancha Abriendo por el costado Izquierdo Veremos Si mete el centro Campo Quedó la pelota El arquero Luis Sárraga Ritapul Remate Ahora Ancibia Clara Otra Clara No pudo definir El jugador Defensores Va Lucas Molina Acelera Acelera Dejó la pelota Que dio el paso Que dio el paso Justo Martín Agüero Buscando Agüero La pelota Quedó ahí Dando a Ayola En el piso Sigue el juego Llegó ahí Justito Lucas Molina Toca para Ayola Buscando Martín Romero El cruce Salvador Fortuno Dejó El jugador Cristian Ramos Atento Va Facundo Molina Remate Muy buena jugada El 5 Tiro libre Meten la pelota Al área Hablándonos yo La sale Despeje De Matías Contreras Y cobró Fortuna Adelantada No Es Tiro libre Meten la pelota crop R recuerdo fulgen parece que hay un defensor en el topo al Ar ن 핑tongue Azárraga que se queda en el piso sentido sentida bueno se detiene en el juego y veremos que decisión determina el árbitro Roberto Carlos Lobos me parece está buscando algún jugador Vitor Hugo bueno, veremos finalmente seguramente es para un acrílico aparentemente debe ser porque no vimos bien finalmente fue el 12 con el Avento primer tiempo bueno, a todo esto ya hemos pasado los 31 minutos de este primer tiempo por ahora 0 a 0 mete la pelota para que vaya los jugadores el arquero estaba adelantado ¿está Luis? el jugador pensores del sur y San Antonio por la sexta fecha del fútbol de barrio ahí va Maturano buen jugador en 10 va habitando a la Vergara ahí viene el árbitro volviendo atrás la jugada porque lo habían tocado desde atrás al 10 este hombre viene de Pomán Maturano creo que de cortes cuando viene el cabezazo de pelota al área sale el Pollo Reynoso pero bueno el árbitro dice que sigue el juego lo tocaron en las alturas el Pollo Reynoso recupera San Antonio a través de Ecuador Díaz habiendo ahí el Pollo buscando a quien el Pollo Reynoso buscaba a alguien Lizárraga va Lizárraga pelea con Mendoza gana por ahora el 5 pero sale Facundo Morina clarificando todo el panorama otro que aparece es el Pollo Reynoso deja parar Rulo Díaz ahí va el número 8 cabeza levantada mete lindo centro aparece Herrera me parece que se quiso meter con la pelota hora de la tarde ahora aquí 0 a 0 defensores del sur y San Antonio de Villa ya en la parte final se viene atento se viene Diego Molina mete el centro el arquero y el arquero Lizárraga se queda con esa pelota que había llegado ahí va Arancibia girando atento va Romero Arancibia adelantado y aún así no lo podía atento que va San Antonio ahí va Herrera y Vergara ninguno puede llegar el balón ahora para que vaya Facundo Molina lo más claro que tiene el defensor es meter la pelota larga quedó ahí atento el arquero no está y le encontró ahora Lizárraga esa pelota con la pelota y se viene nomás el pitazo del señor Roberto Carlos López final 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 de este primer tiempo bueno estamos nuevamente en la cancha de libertad arrancó el partido algunas modificaciones Víctor Hugo bueno Víctor Hugo ahora se viene defensores va por el sector derecho atento viene Arancibia mete el centro la pelota quedó ahí viene otra vez Arancibia atrás atrás esa pelota intenta Oyola Oyola el 10 de defensores por el costado izquierdo entonces con todos defensores busca los 3 puntos desde el inicio de este segundo tiempo el lateral que corresponde ahora el balón desde el costado izquierdo la recupera ahí Pablo Campos va metiendo en el centro está Oyola no la pudo dominar el balón quedó ahora para que salga el equipo de San Antonio la pelota ahora aquí en el fútbol el barrio sigue corriendo aquí está el equipo de San Antonio saliendo en 6 minutos y medio mete la pelota para que vea Luis Rodríguez encaró y Justito Justito pero le queda al Colón Abuelo Herrera remate le rebotó Mendoza para que salga ahora el equipo de Defensores el partido se hace de una y vuelta y Justito le trabaron aquí con Molina atento que va Molina todo el campo y tiró la manito todo el campo claramente marcó la falta allá adentro el saque de arco para Defensores ahora el balón en la mitad de la cancha acelera Facundo Molina corta Justito ahora Maximiliano Vergara con la pelota buscando a Lizar vete para Maturano mete la pelota para Irina le quedó la pelota atrás atento a Luis Rodríguez el remate el remate de Luis Rodríguez y San Antonio se despertó y empezó a atacarlo con todos los defensores está larga se va por línea de fondo el balón que cobró el árbitro ahí ahí cerquita del área del cuadro mayor casi casi muy cerquita de hacer penales se confió mucho el equipo el defensor el equipo el defensor eso el remate el remate con amor con amor se viene ahora otra vez San Antonio se viene Luis Rodríguez se viene Luis Rodríguez se enganchó vamos a ver si de este disparo bueno me parece que tenía que haber tirado el centro veremos ahí va el número 5 tocando para Ecuador Díaz esto para Maturano atentos mete la pelota para Herrera remate el remate apenas apenas llegó otra vez esa montaña si señor otra pelota otra vez y la mano es el número 10 Francisco Maturano me quedo nada el santo de Villaville sale mal recupera Facundo Molina va al pibe al cañaraz se riega con la pelota sin embargo le queda aquí el jugador al 10 es a Oyola va Oyola intentando Oyola mete el centro aparece Molina tocó ahí para Ocampo hasta Molina Molina con giro ahora otra vez y va Pablo Ocampo la puesta rebota y le queda a Maximiliano Vergara la pelota larga sale Martín Agüero en Defensores del Sur se equivocó Agüero mete la pelota y le falta no dice la rica bien ahí corta mejor dicho la pelota y se viene la contra mete la pelota larga atento Molina y si la tocada bien le queda y le queda Oyola va Oyola prepara remate y se va se va se va apenas desviado cuando el arquero Luis Alga se voló pero nada que hacer el gol el gol no pudo bien Martín Agüero lo desacomodó un poquito al delantero de San Antonio ahí va el campo la 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 intenta Oyola saca el remate Oyola lo travaron justo lo travaron justo Oyola cuando va el balón le queda a San Antonio la falta la falta del vive viene l'equipo defensore viene centro centro justito justito el cruce de Garay cuando llegaba ahí el jugador de defensores al tiro de esquina defensores que busca en 29 ya de este segundo tiempo el primero viene al tiro de esquina cerrado otra vez le queda ahora para que venga intenta la personal ahí el jugador falta el sur marcador punto izquierdo un defensores entró otro pibe Damián Romero 0 a 0 se termina abriendo muy fácil se dejaron le preguntan aquí Damián interesa Antonio mueve la cabeza pero tarde ahora va defensores atentos meten para Molina 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 y lo tenía clarito me parece que viene larga pero viene delante larga la pelota va a molina la pelota va a molina la pelota salida de la meta que corresponde el santo de Villaveo el premio para el mejor jugador de la cancha ahí para empezar a los 32 en segundo tiempo el santo de Villaveo el sumo de 3-1-0 con este segundo tiempo se vienen ahora defensores se viene Herrera para Vitor Hugo se viene Herrera por el sector izquierdo entonces Herrera y sale el despeje del pibe Damián Romero se viene Oyola se viene Oyola atento a San Antonio se tiró la falta que favoreza San Antonio le queda a Facundo va el zurdito tocó para que vaya el pelotazo largo el asistente estaba atadito ahí otra vez un pelotazo largo va ahora atento va al cabezazo y a las manos a las manos el cabezazo se quedó con la pelota la contra se vendrá va metiendo así para el pibe a 10 flores va Flores intenta meter el pase un poquito larga un poco larga ya el Follo Reynoso quedó ahí el remate bueno lo trabaron sus compañeros todos pelota el tiro de esquina ahora se viene defensor en busca del empate viene el tiro de esquina el arquero se queda con la pelota y sensores Ollora por el costado izquierdo va por pilándose va a meter la pelota al área pasada pasada esa pelota no pudo llegar Diego Morina se miró el arco va Ollora mete la pelota al cabezazo casi 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 bien el empate de defensores el señor le ha casado bien y creo que está en su día sobre la salida de victoria intenta defensores con la última el partido final, final, final a los 50 lo terminó y ya no saben todos los que no pero sobre defensores del sur